¡Bienvenido a Cristian Cari! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¿Qué pasa después del último día? Después del último día, esto... Hay otro día. Siempre hay otro día. ¿El último videoclip? Este es el último videoclip, sí. Nacho Benedetti. Nacho Benedetti lo hizo. Capo total. ¿Qué es amanecer? ¿Cómo? Amanecer, atardecer. Es un atardecer, pero la letra habla del amanecer. Pero como no nos podíamos levantar tan temprano, llegamos al atardecer. El estilo que estaba ahí de Ciro y los Persas, lo llevamos a un atardecer, sí, en el Pilar. ¡Divino, qué lindo! ¡Qué maravilla! Divino. Bueno, ¿25 años? ¿Ya? ¿Cómo pasaron 25 años? Pasaron lento. A veces lento, a veces rápido. Sí, 25 años, sí. Arrancamos en el 98, sin saber que íbamos a tener una banda que iba a durar tantos años, ni ahí. Ni que iba a tener tantos discos, ni que iba a tener tantos grafitis también, que tenemos la suerte de tener ahí un montón. Ni que íbamos a hacer tantas canciones, ni tampoco que la gente iba a cantar las canciones. Pensábamos como que la gente no iba a cantar nunca, no sé, por lo menos cuando hablábamos con Paco nos decíamos, che, la gente no va a cantar nunca. ¿Y por qué pensaban eso? Porque no las cantaban. Al principio no las cantaban, hasta que algo pasó con alguna de las canciones, llámese La Casa del Lado de Cabrera, Verde, Para Abrazarte, y algunas más, que cambió todo. Y la gente empezó a cantar las canciones, algunas tipo hinchadas de fútbol, ¿viste? De distintas generaciones. Sí, sí. Y bueno, ahí empezamos a emocionarnos con el hombre y con Rafa, en la batería. Empezaron a pasar cosas. Yo qué sé, hace poquito fuimos a tocar a Argentina, y en Argentina nos cantaban las canciones, ¿viste? Como si teníamos en Uruguay, eso fue... Claro. Es como fuerte. ¿En qué lugar te pone eso, ¿no? En otro lugar de... Más allá que siempre creo que se trata de hacer un trabajo, por sobre todas las cosas, con responsabilidad, por sobre todo, porque la gente paga una entrada para ir a verte. Sí. Pero eso te pone en otro lugar también a la hora de seguir para adelante y seguir componiendo. Sí, sí. Y te pone como ahí, en un compromiso de ir siempre a más, ¿viste? Y es lo que hacemos nosotros. Nosotros cada disco que hacemos tratamos de ir a más y de que las canciones sean sinceras. Creo que por ese lado es que llegamos al público que llegamos, que es desde gente grande hasta gente muy chica también. Claro. Los hijos de los que nos iban a ver y los padres de los... Claro, igual. Está bonito. Conté ya una anécdota acá de una señora mayor que me saludó. Estábamos en un banco para pagar una deuda. Y me saluda atrás y me dice, disculpá, ¿vos sos el que estuviste ayer en el Solís? Y a mí me estaba con la filarmónica. Qué lindo. Le digo, sí, vos no te animás a saludar a mi madre, tiene 95 años, estaba sentada. Ay, no. Que desde ayer es fan de ustedes. Y dice, bueno. Qué lindo. Eso no nos había pasado nunca y bueno, después llegar a gente de distintas edades y que le lleguen nuestras canciones. Eso es lo más lindo. Cuando hacen una revisión de estos 25 años para atrás, ¿no? Desde el comienzo a ahora. ¿En qué cambiaron o qué cambió? Pero ¿qué sigue siendo lo mismo? ¿Qué sigue estando en el mismo lugar? Un poco lo que ha cambiado, siempre lo vas cambiando. O sea, la intención artística digamos que es la misma. Ahí en ese punto eso es lo mismo que de mantenernos en contacto, de tocar, de disfrutar. Antes que nada, eso es como lo que se tiene que mantener. Y lo que cambia siempre es el el por qué o la por qué componés una canción o a qué te referís con una canción. Eso siempre va cambiando. Porque claro, vas creciendo cosas que pensabas que eran muy importantes para decir ya no son tan importantes y tenés que buscar otras. Entonces, este... Claro, de repente cuando revisás una canción de hace 20 años, otra 25 años atrás, decís, esto no lo hubiera escrito así de esta forma. Lo diríamos de otra. O esto no lo hubiera escrito nunca. Claro. O esto no lo hubiera escrito. Claro, y ahí te dicen, pará, pará, pará que la gente lo está cantando, pará. No, está bien, estaba bien. Hay canciones que hay, creo que hay muy pocas, pero algunas que dejamos de cantar, sí, por así, sí. Pero porque están sacadas del contexto ya no, 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 Claro, como que no, como que no van con el hoy, digamos, pero son muy poquitas. Después, uno va teniendo como cada vez más canciones y teniendo que elegir unas poquitas para tocar en vivo, eso es raro. Igual, me imagino que hay así un par de, o un grupo de canciones que no pueden no estar porque te tiran abajo del escenario. Sí, tal cual, tal cual. Eso pasa, este, siempre hacemos algunos tipos en las redes, o qué canciones les gustaría que toquemos, pensando que van a pedir las que nosotros queremos tocar. y el tema de las colaboraciones, por ejemplo, llegar a diferentes generaciones también, pero en el caso de esta señora que te decía que los escuchó con la sinfónica, digo, filarmónica, entonces, eso también, digo, lleva a que vas cayendo en diferentes gustos, ¿no? A diferentes... Totalmente, y eso fue inconsciente, nosotros somos una banda bastante inconsciente, ¿se puede decir, Paco? Se puede decir. O sea, vamos haciendo cosas sin planificarlo del todo, sí pensando en cosas para hacer, pero sin tener todo fríamente calculado, sino que vamos. Y bueno, así como un día Paco se encontró a las seis de la mañana con un amigo en el Cabo Poloño y resultó ser el manager de la filarmónica y terminamos tocando en 2012 siete veces con la filarmónica, ¿quién iba a pensar que a las seis de la mañana Paco se iba a encontrar con un amigo? Claro. Cabo Poloño, después de un toque nuestro, y bueno, así va pasando todo, digamos, y van pasando los discos. Ahora el último disco lo grabamos en Argentina y tuvimos la suerte de invitar a Ciro de Los Piojos, antes de Los Piojos, ahora Ciro y Los Persas, nos dijo que sí, a Ale Picone, trompetista de La Bela Puerca, nos dijo que sí, a Sergio Dauwi, el saxofonista de Los Redondos, también nos dijo que sí, y a Moyo, a Rigardo Moyo y también nos dijo que sí. Entonces tenemos tenemos un cuarteto ahí de invitados en este disco que es maravilloso. ¿Cómo se eligen los temas para invitar a determinado músico? Bueno, hay algunos que están como cantados, viste, que vos decís, fa, mira, este es para tal, el de Sergio Dauwi, por ejemplo, tenía un solo en el final que era ideal para un saxo que entraba perfecto, el de Ciro era más rockero que es el del video que arrancó que era como ese. A Moyo le dimos tres temas y él le eligió el que quería cantar y Picone, bueno, tenía una trompeta en un tema que tiene una parte media española, ¿no? Me lo agradezco, digo. Me lo agradezco, sí. Y bueno, iba por ahí, pero a algunos se les dice cuál elegimos y a otros se los deja libre para libre elección. Bueno, ahora este show que van a presentar en la trastienda, ustedes han hecho espectáculos inmensos con mucha gente y otros que son más íntimos, ¿cómo lo sienten? Y lo que tiene lindo tocar en lugares grandes y chicos es que cuando tocasen los chicos sentís como el público bien cerquita, ¿viste? Y por ejemplo cuando cantan las canciones es como poderoso, ¿viste? Y también, bueno, poder verle la cara a la gente que está enfrente y bueno, íbamos a hacer algo mucho más grande y decidimos, no, pará, vamos, tranquilos, no queremos enloquecernos este año y hicimos un montón de cosas, el año pasado cerramos con la filarmónica en el Antel Arena que ese fue un espectáculo impresionante, se llenó el Antel Arena, fue una maravilla que nos pasó después de 10 años de haber tocado con la filarmónica hicimos un festejo y este año queremos, bueno, festejar más íntimamente en la trastienda pero bueno, rockeramente también. Vamos a presentar temas de este nuevo disco y festejar los 25 años con clásicos de todos los tiempos. Qué lindo. ¿Qué tiempo tenés para la escuela? Para de tres escuelas de música vecino, ¿no? Vecino, la de Millán por lo menos. Millán 32, o sea, impresionante. la escuela es una cosa que me empezó a pasar en 2018 después de Masterclass que estuve trabajando y también la pandemia creo que te pones un poquito, ¿no? Cuando dabas clases y hacías eso seguro. Y la escuela, bueno, viene bárbaro y el tema es que tenemos un montón de profesores, tenemos más de 30 profesores, 30 personas trabajando en clases en la escuela. Y bueno, como hoy en día es una opción para los padres, ¿no? Estar a atención cuando a los niños les gusta el arte, la música y probarlo. Allá en tu barrio por el Prado, allá por el Prado como dice una canción de Paco Pintos, este que se llama Caballos, es increíble pero es diferente el público a Punta Carretas que también tenemos una sucursal. La gente va y se queda y los padres piden para tener clases también aparte de los hijos, cosa que está buenísima, ¿viste? Mientras los hijos están así, es algo que no nos pasaba en Punta Carretas, esa cosa de que los padres se quedan a esperar a los hijos mientras tienen sus clases y se arma una cosa muy linda. De tres, Escuela de Música, gracias por mencionarla. Y qué bueno, como dice Lu también, de que escuchen los padres a los hijos de tener la opción de decir quiero ser músico y que no digan bueno, además, ¿qué vas a hacer? Como lo mismo pasaba cuando de repente decía por actor, actriz. O aunque no llegue a ser músico que le dé la oportunidad de disfrutar de eso. Para nosotros era ese todo el día con la guitarrita. No vas a dejar esa probada. ¿Cuándo vas a ir a trabajar, Nene? Nene, ¿no te pasó todavía eso? Y bueno, en mi caso y creo que en el de Paco también, nosotros sabíamos que íbamos a ser músicos, no sabíamos cómo y íbamos a vivir de la música, no sabíamos cómo ni cuándo. Bueno, hace unos años y se iba a suceder. Claro. Hace unos años por suerte nos pasa y lo estamos disfrutando mucho. Empezamos tocando en lugares muy, muy chiquititos. El primer lugar se llamaba, Paco, Acuarela, en Canerones y Maldonado y Wilson Ferreira era del nono de Momosapiens. ¿El nono Cabrera? Sí, era un triangulito en una esquina que había cuatro o cinco mesas. El lugar donde tocamos era como esta mesa. Ahora, qué divino mirar para atrás y ver todo ese camino recorrido de esfuerzo pero que da fruto. Por eso creo que nos emocionamos ahí en vivo. Está bueno. No lo mostramos, tratamos de que no nos vean ahí chorisquiando y nada de eso. ¿Por qué? Pero nos emocionamos de verdad tocando en vivo cuando la gente canta y cuando se agotan las entradas y cuando pasan este tipo de cosas así que nos mueven. Está bueno. Al haber hecho un camino más lento se disfruta más ahora de grandes. Y hablabas de los premios que han ganado los premios Graffiti en todos estos años. Ahora tienen siete nominaciones ¿qué tanto ayuda para ustedes desde el, no sé, de lo más íntimo, ¿no? El ganar un premio. No, está buenísimo porque aparte de este disco es independiente. O sea, lo hicimos nosotros con, o sea, sin un sello, sin el apoyo de un sello tremendo valor. Claro, le metimos toda la carne en el asador fuimos a Buenos Aires a grabar y todo eso llamamos a esta gente amiga a cantar y cuando está dijimos está hicimos el mejor disco posible que teníamos incluso pusimos un productor artístico que fue Ale Vázquez un argentino que había trabajado con Charlie con Spinetta con Carajo con banda increíble y está y nos dio una lección de música con nuestras propias canciones y bueno dijimos está el disco está pronto ya está lo sacamos y está ahí esto es la primera vez que nos dan tantos grafitis como que se revalorizó para nosotros porque claro uno piensa que eso era un buen disco o un gran disco para nosotros es el caso pero que te lo diga otro es buenísimo incluso está denominada la canción de Christian de Deja a su Lugar la mejor canción y está y hay unas nominaciones que nunca las habíamos esperado en la vida el tipo de mejores compositores el disco del año está buenísimo es un mimo que nos da que está bueno uno no toca por los premios pero cuando nos dieron los premios nos pusimos muy contentos así que si nos los dan o no nos los dan igual ya estamos contentos de tener todas todas esas nominaciones que tremendo repetimos Triple Nelson va a estar festejando estos 25 años el 20 de octubre a las 20 horas en la trastienda ¿cómo va a ser el show? el show va a estar buenísimo mirá vamos a arrancar con un set acústico de unos 4 temas para que la gente se arrime rápido al escenario porque enseguida de esos 4 temas va a tocar una banda argentina amiga Los Pérez García un bandún que les va muy bien allá nos invitaron a tocar hace poco y bueno ahora los invitamos nosotros a que se vengan con nuestro público hacen su show y luego hacemos nuestro show largo digamos rockero enseguida que terminan Los Pérez García y bueno vamos a repasar todo el repertorio de la triple posible en ese tiempo y temas del nuevo disco y los clásicos en los 15 minutos esos primeros nos van a cantar ellos el feliz cumpleaños a nosotros ahí va así que lleguen temprano por favor qué lindo entradas en Ticantel y en Ávita entradas en Ticantel sí apúrense se están viendo muy bien así que estamos muy contentos y agradecidos con todos los que ya tienen su sentencia divino muy bien y ahora qué nos cantan ahora vamos a hacer la canción que está nominada a los grafitis que es la que participa Ricardo Moyo me avisó justito que no podía venir hoy pero les deja salud deja su lugar es una canción de una de las baladas del último disco como abrazar el dolor como sacarlo a bailar como calmar la ansiedad y ser cuánto se puede pedir cuánto se puede esperar envejecer envejecer con amor es amor dejar que el tiempo logre sacar las marcas en pie mirar de lejos lejos puede curar solo verla sonreír solo sentir su decir dejar entrar la emoción y estar cada momento es veloz vi como el tiempo paró atravesó su ilusión y fui dejar que el tiempo logre sacar las marcas en pie mirar de lejos lejos puede curar todo lo demás deja su lugar abre el corazón deja atravesar luz hay otro rincón lleno de color otro despertar viendo que el dolor se va todo lo demás se va deja su lugar abre el corazón deja atravesar luz hay otro rincón lleno de color otro despertar viendo que el dolor se va se va